Y Luna, y miren, aquí estás saludando a todo el mundo, bienvenido a los HIIT. Saluditos, gracias, encantado de poder estar aquí contigo. Bueno, ¿qué se siente tener aquí al mar al lado para hacer unos premios? Somos los únicos pues con la playa de espectador. Claro que sí, pues mira, me siento súper honrado, bendecido por esta nueva oportunidad. Estamos aquí en la playita tropical y nada, una nueva oportunidad para mí, de verdad. Bueno, Luna, y tienes la oportunidad de subirte al escenario a presentar, pero como espectador, tú vienes a ver a quién, qué quieres hoy, qué estás esperando los premios HIIT. Pues mira, vengo a ver a todo el mundo, a todos mis colegas, mis amigos, Anuel, Farruko, Mike Towers, todos los que están aquí presentes. Nada, y ansioso de poder presentar cuál es el ganador del premio ROCK. ¿Y tienes pistas de pronto que nos puedas chismosear o mejor que la gente se quede ahí conectada? Bueno, que la gente se quede conectada, pendiente de mis redes y que sigan escuchando Soltera Remix junto a Bad Bunny y Darian, que ya la escuchaste. Sí, ya la escuché, así que ya saben, a escuchar el remix y le doy paso a mis compañeras en el otro lado de la alfombra roja. Gracias.